Torrejón se ha ganado a pulso un año más el título de Ciudad de la Navidad. Un paseo de más de dos kilómetros de recorrido con nueve áreas distintas y 40 espacios tematizados lleno de actividades, atracciones y espectáculos que robarán el corazón a los adultos, pero sobre todo a los más peques. ¿Os animáis a conocerlo conmigo? Cuando me propusieron conocer la Ciudad de la Navidad de Torrejón de Ardoz, para nada esperaba encontrarme con el increíble montaje con el que esta urbe madrileña recibe a sus visitantes. Aparcar es bastante fácil, ya que el Ayuntamiento ha preparado varias áreas y un gran equipo humano para tal efecto. Una vez dentro, uno empieza a ser consciente de las dimensiones de este lugar. Accedemos al parque por la Puerta Mágica. Ahora mismo está apagada y no hay mucha gente, pero creedme, en un rato no cabrá un alfiler. Hemos decidido venir a la hora de comer para disfrutar con relativa tranquilidad de estas primeras horas antes del encendido de las luces. En estos primeros metros nos encontramos con varios puestos de comida. Finalmente, nos decantamos por esta carpa inspirada en la fiesta bávara del Oktoberfest. Aquí nos tomamos un bratwurst bastante decente y un excelente Weiss Bia, mientras escuchamos algo de música en directa de la banda alemana invitada. El show está de lo más divertido. Continuamos nuestro paseo rumbo a la Plaza Mayor. Hacemos una breve parada en el área food track, otra gran alternativa para comer si estáis por aquí. Atravesamos el Poblado Navideño y el Boulevard de la Luz. Hacemos una parada en la Plaza de España para tomar un café caliente y ver a la gente patinando. También aprovechamos para ver los diferentes puestecitos y tiendas que han montado en este lugar. Poco a poco comienza a oscurecer y la ciudad se llena de millones de luces LED. ¡Es mágico! El árbol de esferas que han montado aquí es absolutamente espectacular. Continuamos nuestro camino y unos minutos después llegamos al corazón de todo esto. La Plaza Mayor de Torrejón. Aquí el montaje es absolutamente fascinante. Un tío vivo, dos trenes, cientos de figuras con temáticas distintas y un enorme abeto en el centro. Sin embargo, la gran protagonista de esta plaza es su iglesia, ya que, aunque parece sencilla, esconde una gran sorpresa. Un videomapping con una historia encantadora. ¡Gracias! 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 !com estás a comer handlar del hueco Después de un rato paseando por aquí, es hora de regresar a casa. Antes de dejar este lugar, hacemos un último stop en la plaza para disfrutar de su maravilloso Belén. Las calles por las que hace un rato apenas había gente, ahora están abarrotadas de familia y parejas, disfrutando del increíble espectáculo visual de luces que al llegar pasaba desapercibido. Es increíble ver cómo la ciudad se ha transformado al caer la noche. A estas alturas del recorrido nos cuesta creer que este sea el mismo camino por el que vinimos. En la zona food truck hay un ambientazo. ¡Gracias! La parte de las atracciones está llena de niños disfrutando como nunca. Cruzamos la avenida de los guachis y llegamos al lugar que más me ha gustado de la edición de este año, los animales del arca, donde encontraremos unas increíbles recreaciones de animales que me robaron el corazón por su luz y su color. Los niños en este punto no pueden contener la emoción. Poco después hacemos una breve incursión en la zona de las atracciones. ¡Gracias! Para regresar a través de la exposición de superhéroes a la Puerta Mágica. Hacemos una última parada para montar en el carrusel veneciano antes del pase de las 8 y media. Nada más terminar, llegamos justo a tiempo para ver comenzar el espectáculo de luz que hacen en la puerta cada media hora. Espectacular, ¿verdad? Al terminar comienza a llover. Señal de que toca volver al coche. Ha sido un día muy intenso y lleno de momentos muy bonitos y de lo más entrañables. Ahora toca descansar y reponer energías, pero creedme, volveremos.